Tercera, se dio la partida en la Copa Revista Hipódromo, temporada 2007, retraso para el caballo Bigus Yuldi, se quedó en el último lugar y penúltimo quedó Fleming, la velocidad para Water Music, el número 9, a New Champion lo domina por cuerpo y medio, por la parte interior de Happy Angel, en el cuarto corre el ejemplar número 4, Mayan Destiri, para el quinto Don Cote, en el sexto Adalit, séptimo Legesto, luego el caballo Bigus Yuldi, posteriormente arrinconado, y quedó Fleming en el último lugar, en 23-3 para los primeros 400, Bigus Yuldi, New Champion, lucha por el primer lugar, luchando por la parte interior el caballo Bigus Yuldi, insiste New Champion, por la parte de afuera, Happy Angel, corre en el tercero Mayan Destiri, corre cuarto Don Cote, quinto en el sexto Adalit, séptimo Legesto, luego trata de avanzar algo el caballo Bigus Yuldi con Fleming, arrinconado, se quedó en el último lugar, pasa el 10, el caballo New Champion a dominar la Copa Revista Hipódromo 2007, ataca de Happy Angel, ahora por la parte central, y pasa el segundo contra el caballo Bigus Yuldi, New Champion, intenta venirse en ganancia en la Copa Revista Hipódromo 2007, insiste de Happy Angel, por la parte de afuera Bigus Yuldi, por dentro, New Champion dominándoles la carrera, New Champion imponiéndose en la Copa Revista Hipódromo, en la temporada 2007, 100 para la llegada, les está ganando el 10 el caballo New Champion, y ganó New Champion en la carrera, segundo Legesto, tercero Biodi Musi, en el cuarto de Happy Angel, quinto arrinconado, sexto, el caballo Mayan Destiri, séptimo Adalit, octavo Fleming, en el noveno lugar arribó Don Cote, último el 5 el caballo Bigus Yuldi. Manuel González, criadora de San Isidro, propietario de Estud, Quitaipón.